Entonces, aunque tenemos este pronóstico que nos da la posibilidad de ver bastante cobertura con unas nubes a lo largo del estado de Texas, ¿podremos ver algunos cambios debido a este eclipse solar con respecto a la temperatura o quizás cuenta luz que estamos viendo? Sí, a pesar de que los cielos están bastante cubiertos por las nubes, entiendo que sí podría haber una diferencia en la oscuridad que ocurrirá afuera durante los minutos de totalidad porque no tendremos obviamente esa fuente de luz del sol, así que sí se podría observar una disminución, se va a poner oscuro porque se va a ver como si fuese cuando cae el sol. Donde ya se está poniendo oscuro, así que aunque el cielo esté convirtido de nubes, le pido a las personas que tengan la oportunidad, si están en la totalidad, que salgan y puedan experimentarlo porque hasta los animales podrían cambiar su comportamiento en estos cuatro minutos, tres minutos, dependiendo de dónde estén. Así que es parte de una experiencia que aunque tal vez no vean el eclipse directo, sí podrían notar estos impactos indirectos en la claridad del día y en el comportamiento de los animales. ¿Qué tipo de cambios ha observado NASA y NOAA con respecto a los animales y qué tipo de diferencias y comportamientos experimentan o experiencian cuando pasa este evento? Sí, se ha dicho y se ha observado que cuando hay un eclipse total solar, donde ocurre totalidad, los animales comienzan a sentir la diferencia en las temperaturas, comienzan a sentir cuando se siente esa oscuridad, los animales reaccionan como si fuese la caída del sol. Así que animales que normalmente cambian su comportamiento al caída del sol, van a hacer ese tipo de comportamiento como tal vez salir de los árboles, se ha reportado que algunos grillos comienzan a hacer sus sonidos de la noche. Así que si usted está en un área donde tiene esos animales cerca, podría comenzar a sentir esos comportamientos, esos ruidos. Así que no solamente, si está en la otra área de la totalidad, no solamente es observar el sol y la oscuridad, es también mirar alrededor y a ver que algún cambio usted siente diferente durante esos 3-4 minutos que durante cualquier día normal no se pueden observar.